Muy buenas a todos, soy Viruge y bienvenidos a Raid Shadow Legends Y gente, hoy estamos en el server de prueba Aprovechando que lo tenemos todavía activo No sé cuándo verán este vídeo Quizá hoy, en el momento que lo estoy grabando Quién sabe, quizá dentro de una semana Pero hoy, como han visto en el título y en la miniatura Vamos a probar a Ilil ¿Por qué? Pues porque este campeón parece que está rotísimo Y... quiero probarlo, ¿vale? Ya que lo tengo aquí para probarlo Mi cuenta personal no lo tengo, ¿vale? No se lleven las manos a la cabeza Ni vengan a cullillarme Tengo aquí para probar todos los campeones nuevos, ¿vale? Nuevamente nos los van poniendo todos por aquí Para que nosotros los probemos Y les traigamos vídeos, ¿vale? Muchas veces pues no tengo tiempo Llevo poquito con el server de prueba de todas formas Y bueno, hoy sí que vamos a probar a Ilil Lo he equipado de aquella manera, les aviso Porque, claro, en mi cuenta principal Esto es una copia de mi cuenta principal Que hacen en este server No tengo joyería de estos tipos De vigías silvanos Entonces he tenido que farmear hasta que me ha salido Un estandarte decente de ataque Un amuleto decente de daño crítico Y un anillo ¿Vale? El anillo es de aquella manera Pero bueno Lo he equipado El resto de piezas han sido sacadas Pues de mis campeones ¿Vale? Los que tenía por ahí Los he ido destripando un poco Como es el server de prueba Me da igual Y también le he puesto maestrías ¿Qué maestrías le he puesto? Pues estas Si ponemos el careto por aquí Vemos que le he puesto estas ¿Por qué estas? Pues porque yo creo que son buenas maestrías Para un nuker Que veremos Que no es tan nuker ¿Vale? Ya los estoy spoilando un poquito Pero el campeón parecía Como que iba a ser Un nivel por encima De los legendarios Que iba a ser mítico Me decían muchos de ustedes Porque el moveset que tiene es brutal Y tiene la pinta De ser un campeón Que pegaba brutal Pues no ¿Vale? Vamos a ver ahora Que los he spoilado un poquito Pero porque básicamente Lo vamos a probar No nos vamos a parar A ver mucho el campeón Sino a verlo en acción ¿Vale? No vamos a verlo en estático Vamos a ver que no pega tanto Pero mejor Porque así está equilibrado Y si les toca al campeón Va a ser un campeón Que es muy bueno Y que saben que en principio No lo van a nerfear Le he puesto estas estadísticas Le he puesto muy poquita vida Debería haber cogido Un poquito de vida Por la pasiva Así que supongo que por ahí Habrá ido rascando ¿Qué hacen el resto de habilidades? Bueno Un poquito un repaso Para si están viendo este video En un futuro Porque les ha tocado a este campeón Ataca al enemigo Roba todos los buffos del objetivo La primera vez que le pega La segunda vez Según la cantidad de buffos que tenga Le mete más castaña ¿Vale? Básicamente No se puede resistir Así que no necesita puntería En ninguna de sus habilidades Luego en el A2 Nos dice que ataca al enemigo Ignora fortalecer Piel de piedra Aumentar defensa Protección de aliados Y si él mata a alguien Con esta habilidad Pues se va a poner piel de piedra Así que está guay Y luego el A3 Pega a todos los enemigos Que parece que va a ser una locura Porque quitaba Todos los aumentar defensa Y pone reducir defensa Todos los fortalecer Pone debilitar Y luego le va a poner En bloquear buffos a los enemigos A los que no tuvieran Ni aumentar defensa Ni fortalecer antes de atacar Útil ¿Vale? Y lo mismo No necesita puntería Para esta habilidad Bueno y luego la pasiva Que le da vida Y que le llena la barra de turno Así que lo podríamos bullear Con un poquito menos de bell que yo Me ha salido con esta velocidad Porque eran las piezas que tenía ¿Vale? Lo que les decía 5500 de ataque Aprox 250% de daño crítico Vale bien Un campeón equipado Relativamente normal Tirando a alto Normalito Vale se podría equipar Con 8000 de ataque 400 de daño crítico Pero no No tengo piezas para tanto Al menos de estos sets Así que vamos para allá Vamos a probarlo Y lo primero que vamos a probar Es en dragón ¿Por qué en dragón? Pues porque con todos los entidades Tu campeón que vamos haciendo Nos vamos a dragón 25 Y comparamos ¿Vale? Así ustedes pueden Comparar con otros campeones Que yo haya probado Y echar sus vistazos De oye pega fuerte No pega fuerte Ya les digo yo Que no pega tanto Vamos a hacer una tonga de batallas Una tras otra Para ir probando cositas Lo primero que vamos a probar Es la pasiva Fíjense cuando yo le pongo cosas Se llena la barra de turno Porque le hemos puesto Un aumentar ataque Reducimos defensa Debilitamos Y le toca a él ¿Qué vamos a hacer con él? Pues lo primero Pegar una galleta grande Vamos a ponerlo en por uno Nos vamos a alejar Creo que a los más Que le pegas a estos de por aquí Y pega Pum 78 73 Más o menos Vamos a compararlo Con Candrafón ¿Vale? Vamos a poner a Candrafón Velo Para que ustedes vean Lo que haría Candrafón Con el máximo de daño El Candrafón está equipado Muy parecido Ahora se los enseño De todas formas Vamos a pegar básicos Simplemente Básicos Habilidades que no hagan daño Y con él Sí que vamos a pegar Ahora otra habilidad Para que vean de nuevo Cuánto pega Vamos a pegarle A esta de por aquí Un castañazo con esta Esta habilidad Sí que pega muy duro Está pega muy muy bien Le metemos una hostia Single target 99.000 Muy buen daño Y Candrafón Para que comparen un poco Pues se los merienda ¿No? 103 122 Gana turno extra Porque mató a alguien Y un básico de Candrafón Pues está metiendo 78.000 Y puede pegar dos veces ¿Vale? Es lo bueno de Candrafón Que podría pegar unos 150.000 Si pegamos un básico De este campeón Vamos a ver que Que sí Que pega Pero Da un poco tanto ¿Vale? Vamos allá Más básico de Candrafón 55 A por uno me desespero Pero bueno Un básico Vamos a pegarle un básico a este Pumba 73 No está mal ¿Vale? A nivel de básico No está mal Eso es más o menos El daño que hace ¿Qué pasa con este campeón? Pues lo que les digo Yo creo que han creado Un campeón Con vistas a que sea Campeón Llave O campeón útil Contra equipos de tanques Equipos de piel de piedra Equipos molestos De arena Equipos tier ¿Vale? Así que ahí sí que lo vamos a utilizar Pero no creo yo que sea un campeón Que vayamos a utilizar Como nuker Sin más Vale Sigamos a ir a las arenas Vamos a pegarle Pues a los otros youtubers Pues aquí en el server de pruebas Estamos todos los youtubers Los youtubers nivel 3 Y streamers en general Así que vamos a pegarle Al bueno de Gelades Esta batalla ya la hice antes Y antes de matar a Gelades Me rendí Para que ustedes pudieran ver la batalla Básicamente Así que vamos para allá Equipo tipo Al que le pegaríamos Es decir un equipo Que en principio va a tener Un montón de porquería De todas formas Mi balance Tiene 20 millones de puntería Y es capaz de estripear A todos estos Así que hacemos así Plam Bueno el escudo Estaba protegido Pero le vamos a meter Una galleta a todo Fíjense lo que Lo que les decía Que si no tiene Ni aumentar defensa Ni fortalecer Le vamos a poner Un bloquear buffo Que está muy bien Para que luego No se puedan dopar Así que le vamos a meter Toma Pego durito Vale está bien Y bueno traemos A candrafón Para que la batalla No se me líe básicamente Ya tenemos velo Vamos a pegar Una buena castaña Y yo creo que mueren todos Bueno casi todos Creo que la batalla De antes Solo sobrevivió Así que vamos a matar Ahora A necret ¿Por qué no? O intentarlo Porque no pudimos matarlo ¿Me matará el cupido? Probable Probable Vamos a pegar así Uy Uy Que él no contaba Con que yo tenía Sweet Parry A tu casa Gelade A tu casa Niño A ver A ver Hemos ganado El chiripa Pero no se lo vamos a contar Nosotros hemos ganado Gelade Bien Vamos a ir a con Not Cool Bree Vamos contra Cool Bree Gaming Otro equipo Tancote Vale Otro equipo de estos Pero este va a ser más rápido Que yo probablemente Cool Bree yo creo que va A tope de Bell Así que no va a hacer Y no va a reventar ¿Vale? Pero bueno Si no me gana velocidad Ojo hay un piel de piedra Ahí Vale 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 Va bien Va bien No No me duermas Maldito Ah me despertó O prometí un tipo de utilización ¿No? Dios Que golpe Que golpe Estamos muertos Bueno me he rendido yo No he perdido Que paliza me ha dado Macho Que paliza me ha llevado Este me ha borrado el mapa Vamos contra otro equipo Otro conocido Otro que va a estar guay Un Scratch Mira un The Good Jedi por aquí Con todos los campeones nuevos Vamos a abusar de él Porque tiene los campeones nuevos Pero está guay Gana la The Good Jedi Puede estar bien Que ya estoy vendiéndolo Antes de ganarlo realmente O un piel de piedra Me gusta Me gusta Porque lo ignoramos Es decir Le podemos meter una galleta grande Ignorando el piel de piedra Que a lo mejor se lo robo Se lo robo Se lo limpio Nah Se lo hemos limpiado Vale vamos a dar Toma Bueno Bueno el daño aquí estuvo bien Y le metemos una galleta Y ya se muere ¿No? Vale va 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 Venga uno menos Vamos a hacer unas cuantas batallas Yo creo que podría estar bien Vamos a buscar otro conocido Y vamos a darle a este señor A Huartes Yo creo que es la última Que vamos a jugar Ha quedado visto yo creo el campeón Y han visto más o menos como va Última que vamos a jugar Porque es un equipo tanque ¿Vale? Tiene buena pinta Para ser un equipo que probemos Fíjense Nos llevamos a barra de turno Lo que yo les decía de la pasiva Que está guapo Y Ponernos maleficios Se lo van a limpiar Es lo que hay que jugar Nosotros nos protegemos también Si le vamos a pegar a todo yo creo Bueno podemos intentar reventar a uno Le podemos intentar reventar al Litu A gusto Yo creo que la vez que mejor he jugado Básicamente Es decir He dejado para el final la mejor batalla Tremenda galleta Es decir Nuquear a Al revividor enemigo No es mala idea En vez de pegarla a todos Porque sí Vamos a pegarla a este No recuerdo que hacía este Si no recuerdas que es un campeón Pégale Porque te la valió No vamos a poner el escudo ¿Por qué no? Vamos a pegarle Este está petrificado No le vamos a hacer daño El healer tampoco es mala idea matárselo Y ahora le vamos a quitar Todos los aumentar defensa Y convertírselos en reducir defensa Y luego le vamos a pegar a todos Así que ni tan mal Uh bebé Qué bien ha funcionado esta Este sí que me ha gustado Si esta Aquí el campeón sí que va demostrando Para qué está hecho Lo que yo le decía en un principio del vídeo Es decir un campeón Que está hecho para equipos concretos ¿Ven? Ahora ha funcionado espectacular ¿Por qué? Porque era el equipo al que le teníamos que pegar Sí Un equipo De campeones tan cotes Vamos a ver si encontramos otro igual Vale Se está acabando el límite de batallas Porque he intentado abusar Varias veces de él Y ha abusado de mí ¿Vale? Porque La ha liado No he leído bien las habilidades No he hecho bien las cosas Y para traerle batallas Que les vayan a aburrir Pues simplemente He salido de la batalla Cuando la liaba Y ya Lo que no sabía Es que había un límite de dos veces Que te podías pegar contra el mismo Supongo que para que no le regales Elo a la gente Lo deberían quitar Aquí en el server de prueba Pero bueno Algo que hemos descubierto Y vamos allá Vamos a darle a esta batalla Cosas importantes Hay que tener mucho cuidado Con el esqueleto El esqueleto parece que no Pero te la lía Te la lía muchísimo 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 Voy a ponerle esto Aunque tiene mucha resistencia ¿Vale? Solo me ha entrado Bueno La segunda vez que me entra Pero la primera vez me entró La segunda no Claro Yo la primera vez que intenté la batalla Ataco a un enemigo Y no era bufos de fortalecer Bla 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 Le pega al liritu ¿Qué ocurre? Que el esqueleto lo absorbe Entonces no se muere Y luego la lía Ataco a un enemigo Ignora a un bufos de fortalecer Pierde piedra Aumenta la defensa Y protección de aliado Le pega al esqueleto Pero no lo ignoró Así que fue como Cuidado, eh Cuidado que la liamos ¿Qué voy a hacer entonces? Meter la varón Si le meto varón y lo mato Varón no me pega Y tú tendrás que revivirlo Y toda la pesca Así que yo creo que es la play Luego habrá que matar al liritu En algún momento Que va a ser problemático Así que vamos a meter la varón En una castaña Hostia, tú ¿Qué pasa? Lo mismo que con liritu Estoy fumado Estoy fumado, gente No me hagan caso Si lo ha absorbido el esqueleto Justo lo que le digo Que no hagan Pues lo hago, vale F Vamos a continuar con la batalla No quiero que vuelva a saltar aquello Ojo, la castaña Me mete varón Varón ahora pega muchísimo Fíjense que contraataqué Y le robé el piel de piedra Es decir Bien Me gusta, vale Por lo menos hemos visto algo guay En esta batalla Le vamos a pegar a todos Yo creo Me ha convertido en oveja Soy una maldita oveja Es la primera vez Que me convierten en oveja Mira como huele el rabito Que me ha convertido en oveja Pues eso Por lo menos han visto algo Que poniéndole sed de contraataque Va muy bien Parece muy buena idea Ponerle contraataque Porque cada vez En contraataque Tienes posibilidades De robar los buffos enemigos Está bien O pegar muy fuerte Si tiene buffos Y ya las ha robado ¿Vale? Malditas ovejas No he contado Que me convirtiera en oveja Vale, obviamente Vamos a intentar sobrevivir Y matar a liritu En algún momento Ahí fallamos Si el miedo Haciendo sus cosas Te miedo ¿Vale? Eso no me preocupa tanto ¿Qué hacen las ovejas? Ataco a un enemigo Cualquier oveja listada Aliada se unirá hasta ataque 50% de probabilidades De eliminar un debufo de oveja Pega ovejita mía No ha pegado F Seguimos siendo ovejas Hasta que nos maten Creo, ¿no? Bueno, hasta que se me acabe el debufo O me maten Que vuelvo con el 50% ¿Vale? Nos ponemos escudo Ah, el debufo de oveja No se puede eliminar ¿Verdad? Vamos a ponernos esto No sé si perdemos todos los buffos Cuando nos desconvertimos Sí, los perdemos todos Vale, os quito con eso Pero no me habían convertido En un cano oveja La verdad Normalmente mi batalla de arena Son Inicio, pego, mato Se acabó ¿Vale? Pero bueno Estamos haciendo pruebas Está interesante Tienen bloquear buffos Bloquear de buffos Que diga La mitrala no Pero mitrala tiene 20 millones de resistencia Así que Básico ¿Vale? Más básico Nosotros estamos buscando Nuestro momento Una apertura En la que poder ganar O su intento A ver si nos toca No me mates, por favor ¿Vale? Nos toca Básico Le vamos a robar a Al elito, claro Pero el esqueleto Va a seguir molestando Objetivo cambiado Claro, al cambiarme El objetivo No robo Antes sí robamos, ¿no? Con el contraataque Muy raro Vale, vamos a meter esto Han entrado dos No se ha convertido En piedra F Vale, sigue pegando Mediadora Si es de piedra Que le pegue a Mediadora Oh, ahora sí Es de piedra también Vale, ataca un enemigo Claro, el problema es Lo mismo, el esqueleto Maldito esqueleto A otra vez aquí Vale, por lo menos La hostia ahora ha sido Más grande Porque ya le habíamos pegado Una vez Ah, mira, nos podemos limpiar Perfecto Traer a mitrala Siempre es bien Que me gusta ese campeón Han hidra, gente Considan a mitrala Que es muy buena Notamos barra de turno Nos toca Pegamos a todos Imagino Toma Vamos Ha salido volando Me ha encantado Ha salido volando Cuatro minutos de batalla Pero ha valido la pena A por el esqueleto Si hay que matar al esqueleto Porque si no no vamos a poder hacer nada Nos protegemos Eso es bien Bien protegido que está Castaña al esqueleto No No pierdas turno Maldito Vale, eso es útil A todos Para pegarle Para hacerle daño Vale, está bien El esqueleto La voy a ganar La voy a ganar No me lo creo No pensé ganarla Estuvo complicada Vamos a protegernos Y a quitarnos el reducir ataque Pegamos a todos Sí, porque la vamos a poner Debilitar y reducir defensa Toma Vamos Muerto señor ruso Muerto Vamos a refrescar Venga, vamos a buscar otro No sé cuántas batallas de estas Les dejaré al final No sé qué partes habrán visto Qué partes no Porque llevo como 40 minutos grabados Pero me estoy divirtiendo Haciendo batallas en la arena Entonces Me gusta Y a otro equipo tipo Este ruso que ha acabado Dos veces platino Primeros puestos en la categoría platino Si son primeros puestos Este tío le gano Este tío le gano Tío Venga Cógelame si puede Nos limpiamos Esto pensado A ver Su candorafón Es peligroso Vale Su lirito va a salir volando ¿No? No ¿Por qué debería? Solo le voy a robar Vamos a robarle Primera Nos protegemos de nuevo Un área Puede estar bien Ablandarlo Vale Va a ser platino Pega blandito Niño Le vamos a pegar Al hilito Veneno Veneno está bien Vale A mí no me entra nada Y ahora el hilito Debería salir volando ¿No? Básico Si me tenemos debilidad Ni de coña ¿No? Que tiene resistencia Como un camión Golpe Vale Se empieza a poner interesante Le vamos a ganar Un platino Ah por catrafón Obviamente ¿No? Si nos quitamos al núcle Ahora se está ganado Ese catrafón pega fuerte Vamos a pegar Aunque solo sea uno Voy a intentar que le entrara ¿Cómo lo resistió? Si ¿Cuánta resistencia Tiene ese catrafón? Chaval Vale Revivimos Cambiamos todo Debilitar Pa 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 Solo Bueno Nosotros solo vamos a cambiar A este Pero me sirve Uh Tiene su esparrito Era de esperar también Venga Nos protegemos Nos protegemos Se viene Está muerto Está muerto Y no lo sabe Uy Tiene escudo Eh Torbin va a revivir Vamos a dejar a Torbin en paz Vamos a matar a Midrala ¿Vale? Sí A Midrala Y le robamos Dámelo Son míos Ahora son míos Básico Básico ¿No tiene veneno? Au Esta se gana ¿Eh? Esta se gana Tú Cuando vea que le ha ganado Un humilde viruje Básico Y te robo Ojo tú Está muerto Yo creo que está muerto Si como me va a ganar Bueno El Torbin lo vamos a dejar ahí En verdad Tería que darle pegado a Torbin Mención al otro Ya no me puede ganar Lo puedo poner hasta en auto Vamos a limpiar Y a ponernos escudo Espera que nos hace esa mierda Le metemos a todo Arreglado Está muerto Auto Y bueno gente Así Se le ganaba A los platinos Sí Porque no quedamos platinos Porque no queremos Realmente porque no juego aquí Pues top Tío A ver No tengo a este bicho tampoco Ojalá me saliera Es mi próximo objetivo Este campeón Me encanta Pero me encanta No pegará fuerte Que también Pero está espectacular Campeón tan guapo Tío Al dos veces platino Le hemos ganado Jodido Que me divierte Me divierte muchísimo Este ya le pegamos Antes que veo Equipos con Liritu Es como le quiero pegar Vale Vamos a terminar Intentando pelear Contra Leila Que yo creo Que nos debería ganar Vale Y arriba tenemos uno Vamos a pelear contra Leila Y si no queda muy grande Le vamos a dar a Gelady No sé si peleamos ya Contra Gelady Creo que sí Pero no me suena nada De ese equipo No sé si lo ha cambiado O qué Pero no me suena No me suena haber peleado Contra un equipo así Vamos a intentar pegarla a este Va a ser súper rápida Va a ser muy complicado Con ese roto Pero yo qué sé De pronto Le conseguimos matar a Shippy Ojo somos más rápidos que ella No lo hubiera dicho en la vida En la vida la verdad Vamos a atacar a todos Le quiero meter una castaña A esta Pero claro Soy consciente De que seguramente Tenga joyería Y no muera Si que le voy a pegar igualmente Por si acaso Ya tenía joyería Vale, vale, vale Hay que intentarlo Yo qué sé Ya que no es más rápida Pues a lo mejor Tampoco tiene joyería Yo qué sé Un área por aquí Luego un básico por ahí Y vemos cómo toca Vale Rotos haciendo derrotos Tampoco ha ganado turno extra Está bien No, no me voy a hacer eso todavía Un básico es desperdiciarlo Sí, sí vamos a hacer esto Por darnos escudo y sobrevivir Vale No tiene ningún sentido Pegar esto Porque con el bloquear de buffos No le va a entrar nada Así que básico Le robamos todo Ahora hay que ganar turno Y llegar a matarla Antes de que no la líen Básico Si no se ve muy top Esa shippy Me ha toponeado ahí Vale Ese golpe no me preocupa demasiado Ahora me empieza a preocupar Un poco más Porque tiene muy poquita vida Va, pero ahora tiene piel de piedra La piel de piedra no Tiene sed de esa piedra Vamos a pegar una galleta Con esto yo creo Vale No ha sido mal golpe Sí puedo matar a este Perfecto Por lo menos para que no moleste Que shippy se entretenga Como shippy no tiene turno ahora Que se entretenga luego reviviendole y demás No sé si bajarle barra de turno a rotos O llenarme yo todo Supongo que llenarme todo es más worth Ponemos esto A ver si rotos se convierte en piedra Le metemos una castaña a shippy Yo creo Me la quito de encima ya Y ahora rezara que rotos no me la líe Si rotos no me la líe Pues estaría Vale Vamos para allá Vamos a pegar las rotos Todos a por rotos Y luego contra gelades Vale, tenemos una piel de piedra A verla por haber matado a alguien Escudo No va a venir bien Contra rotos Básico Muerto Ya está Arreglado Vale, este equipo no era tan fuerte Es un equipo como el que yo podría tener En mi cuenta Yo creo Equipo normalito Está bien Y vamos contra gelades Para acabar Equipo fuerte Parece Su tenecred me da un miedo Cuánta piel de piedra junta Me voy a poner escudo Que la Cerris me lo va a quitar Creo que si no El Leorio me va a mandar a Brusias ¿Qué hago? Me lo cargo al hombro No pensé que fuera tan complicado Cuando lo vi Digo Ah, un equipo que está bien Pero no Está muy bien Me voy a poner Una explosión de aliado No se lo puedo robar Pero le puedo robar El fortalecer El escudo Y el bloquear De buff O le puedo robar La piel de piedra A esta O a este Si le voy a robar La piel de piedra A este Yo creo Dámela Vamos a bloquear Cerris me va a estripear Porque encima No le puedo hacer nada Ni siquiera le puedo Bajar la barra de turno A Cerris Porque tiene piel de piedra Salir volando Pero volando De esta batalla Va a ser Y me va a matar No me van a reconocer Ni en mi casa Leorius Tío ¿Y si te robo? Si, ¿no? No me queda de otra Dámelo todo, bebé Tengo un escudo grande ¿Le bajamos para la de turno? Si, ¿no? ¿Vale? ¿Le bajamos para la de turno? No, esta no la tiene ¿Qué ha hecho? Ha pegado súper flojo, ¿no? Golpe a todos Golpe a todos ¡Pah! No, yo no Tenía que haber robado ¿Vale? No me la líes Cerris, por favor Vale, tiene Se puso O sea, se petrificó Hay que seguir Andar por el Leorius Porque no lo puede revivir De ninguna manera Se petrifica Se congela yo No, se petrifica Vale, ese escudo es muy bueno Ha venido en el momento adecuado A por Leorius Hay que ir a por Leorius Mátalo Revíntalo Sí Está muerto Está muerto Estos están hechos piedra Por este Se viene Básico aquí, supongo, ¿no? Porque al otro no le puedo hacer nada Vamos a ver si le podemos quitar porquería ¿Vale? Se no me gusta Golpe a todos, supongo Que ganamos, ¿tú? Barra de turno Dicimos, a mí no nos sale bien Intramos para que se petrifique Yo qué sé Y básico Está muerto Vale, 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 vale O no ha estado mal No ha estado mal Me ha gustado a Ilil Lo voy a echar de menos Sinceramente lo voy a echar de menos en mi cuenta Bueno, se ha graciado Suele pasar con el serper de prueba Voy a echar de menos a Ilil en mi cuenta Porque es un campeón que me ha encantado Creo que voy a empezar a ahorrar fragmentos del vacío Por si en algún momento lo ponen De campeón garantizado Que no lo creo, no lo sé Y no tener que dejarme la tarjeta de crédito Porque hace, no sé Años que no gasto en Rise of the Legend Así que Voy a ahorrar Y yo espero que les haya encantado el vídeo No sé cuántas batallas les he puesto Les aseguro que aquí tengo grabados Más de una hora Así que Nada Yo espero que les haya encantado Ya saben como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyar el vídeo En un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Hasta la próxima Hasta la próxima